Vamos a pasar a la palabra del Señor, queridos hermanos, y quiero motivarlos para que vayan conmigo por favor a Mateo, capítulo número 5, Mateo, capítulo número 5, Mateo, capítulo número 5, y quiero decirles que hoy vamos a estar iniciando una serie que yo espero que me tomen la palabra con lo que les voy a decir, una serie simplemente extraordinaria de 21 conferencias. Vamos a terminar el año hablando acerca de todo esto, porque hoy vamos a iniciar una serie que se llama Los Enigmas del Mesías, y es muy interesante, queridos hermanos, que en el Evangelio de Mateo hay una sección bastante, bastante interesante, específicamente me estoy refiriendo de los capítulos número 5 al capítulo número 7. Esta es una porción de la palabra de Dios que es muy, pero muy importante, porque es una colección de pequeñas enseñanzas de Jesús. ¿Me escucharon bien? O sea, si usted lee Mateo, capítulo 5, 6 y 7, se va a encontrar una serie de pequeñas enseñanzas de Jesús, algunas de ellas son solamente de dos versos, pero lo único que resaltan lo pequeñas que son estas enseñanzas es la grandeza y la profundidad impresionante que podemos encontrar en estas pequeñas enseñanzas de Jesús. Había una profecía en el Salmo 78, versículo 2, que dice lo siguiente, escuchen bien lo que dice la Biblia en el Salmo 78, versículo 2, dice, Abriré mi boca en Proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos. Estaba profetizado que cuando el Mesías apareciera en esta tierra, estaba profetizado que Él iba a revelar misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo y estaba profetizado que esos misterios Él los iba a revelar. revelar en enigmas. Es por eso que cuando nosotros leemos Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 6, Mateo, capítulo 7, nos damos cuenta de que es verdad lo que la Biblia dice cuando Paulo escribió en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque escuchen bien lo que les voy a decir, toda la sabiduría de Dios está en la persona de Cristo Jesús. Todos los misterios y grandes enseñanzas que Dios reveló es a través de la persona de Cristo Jesús. Realmente Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Cuando ustedes lean todo Mateo, capítulo 5, hasta el capítulo 7, van a encontrarse que Jesucristo enseñó 21 historias, 21 pequeñas enseñanzas en estos tres capítulos. ¿Me escucharon? Mateo, capítulo 5, hasta el 7, es una colección de 21 historias que nos va a llevar lo que resta del año estudiarlas. Vamos a estudiar los 21 misterios que Jesucristo reveló en estas parábolas. Escuchen bien las enseñanzas que Jesucristo compartió en esta sección del Evangelio. Número uno, Cristo habló del sermón de las bienaventuranzas en esta porción de la Escritura. Número dos, Cristo habló del creyente como sal y luz de este mundo. En tercer lugar, habló acerca de la Torá. Cuarto, las consecuencias del enojo. Quinto, acerca del divorcio. Seis, acerca del adulterio. Séptimo, acerca de los juramentos. En octavo lugar, Cristo habló aquí acerca de la venganza. En noveno lugar, el Señor habló sobre el amor hacia los enemigos. Diez, la falsa piedad. Número once, el Padre Nuestro. Doce, cómo ayunar. Trece, dónde hacer tesoros. Catorce, que es el mensaje del día de hoy, la lámpara del alma. Número quince, acerca de las riquezas. Número dieciséis, el problema de juzgar a los demás. Diecisiete, Dios contesta nuestras oraciones. Dieciocho, la puerta estrecha. Diecinueve, el árbol se conoce por su fruto. Veinte, los falsos convertidos. Y número veintiuno, los dos cimientos. En todos estos tres capítulos del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar estas veintiún enseñanzas de Jesús. Vamos a encontrar estos veintiún misterios que son impresionantes. Saben ustedes que cuando Jesús terminó de enseñar estos veintiún misterios, que por cierto, escúchenme bien, Cristo estos veintiún misterios no los enseñó en el Sanedrín. Cristo no los enseñó entre los doctores de la ley y los sacerdotes. Cristo estos veintiún misterios los enseñó entre las prostitutas, entre los leprosos. Cristo los enseñó entre las barcas con los pescadores y los quiso enseñar entre las personas que eran agricultores. Y por eso fue que Cristo dijo, te alabo, oh Padre, porque lo que habías ocultado desde tiempos antiguos, se lo quisiste revelar a los niños, a los simples, a los pobres. Él quiso revelar esos veintiún misterios que vamos a estudiar en lo que resta del año, Él quiso revelarlos a las personas simples. Y saben ustedes una cosa, es importantísimo que dediquemos estos seis meses estudiando estos veintiún misterios, porque estos veintiún misterios de Jesús son algo impresionante, porque vamos a darnos cuenta que vamos a redefinir lo que es la palabra misterio. Porque cuando nosotros pensamos en misterio, ¿qué es lo que empezamos a pensar de los misterios de la Biblia? ¿Quiénes son los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6 del 1 al 3? ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 del 1 al 3? O pensamos que un misterio en la Biblia son, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes de Apocalipsis capítulo número 4 y capítulo número 5? O pensamos que un misterio es, ¿por qué la tierra en Génesis capítulo 1 al 2 fue vaciada y desordenada y había tinieblas sobre la faz del abismo? A veces pensamos que esos son misterios de la Biblia, pero saben ustedes una cosa, los veintiún misterios que Jesucristo reveló en estos tres capítulos de Mateo, todos van a confrontar nuestra vida porque están relacionados con nuestro diario de vivir. Estos veintiún misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo, el Señor los reveló en parábolas simples y parábolas sencillas, pero eran cosas que inmediatamente tocaban el corazón de las personas, a tal punto que cuando el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 termina de dar esta colección, esta colección de veintiún enseñanzas de Jesús, termina diciendo Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, termina diciendo lo siguiente, y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Cuando la gente escuchó estos veintiún sermones de Jesús, estas veintiún parábolas, estas veintiún enseñanzas, la gente se quedó pasmada y se quedó asombrada, porque cuando escuchaba a Jesús hablar, sentían que les enseñaba como alguien que tiene autoridad, y no como la simple cátedra a la que estaban acostumbrados de escuchar de los fariseos y de los maestros de la ley. A tal punto, queridos hermanos, que dice la Biblia también en Mateo capítulo 13, del 53 al 56, escuchen lo que dice la Escritura, dice, aconteció que cuando Jesús acabó de decir estas parábolas, salió de allí y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso con todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Cuando la gente escuchó Jesucristo revelar estos 21 misterios, la gente se preguntó, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que este hombre sabe tantas cosas? ¿Cómo es que este sabe letras si no ha estudiado? ¿Cómo es que este hijo del carpintero sabe estas profundidades si no estudió con los fariseos, si no estudió con los rabinos? Porque es verdad lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1. Dice la Biblia que vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios que estaba lleno de gracia y de verdad. Abriré mi boca en Proverbios y revelaré cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Y yo quiero decirles que el primer misterio que vamos a estudiar hoy se titula Mentes Tenebrosas y está en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Este es el misterio con el que vamos a empezar hoy. Mateo capítulo 22, perdón, Mateo capítulo 6, versículo 22 y versículo número 23. Vamos a comenzar a estudiar este misterio de Jesús acerca de la lámpara del cuerpo que lo hemos titulado Las Mentes Tenebrosas. Escúchenme bien, el misterio del que el Señor hoy nos va a... El misterio que el Señor nos va a revelar hoy a través de su palabra tiene que ver con aquellas mentes que están sumergidas en tinieblas. Vean lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice lo siguiente, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, cuán grande es la tiniebla. Saben ustedes una cosa, la mayoría de los cristianos que leen esta parábola, la parábola de la lámpara del cuerpo, la mayoría de los cristianos cuando lee este pasaje no lo entiende. No es fácil de entender porque es un misterio. Pero para que en el nombre de Jesús, así como ayer la iglesia fue ministrada de una forma impresionante a través de este mensaje y yo, mi oración es que los que están escuchando hoy este mensaje, este mensaje llegue primero a sus mentes, después llegue a sus almas y termine al finalizar entrando a sus espíritus. Y es por esta razón que les voy a leer este pasaje tres veces, para que primero entre en tu cuerpo, para que después entre en tu alma y finalmente termine entrando en tu espíritu. Mira lo que dice la Biblia acerca de este pasaje en la versión Dios habla hoy. Bueno, a ver si me entiendes mejor, los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad? La Biblia, Dios llega al hombre, traduce de la siguiente manera, otra vez este mismo pasaje, lo leo. Porque tus ojos son como una lámpara para tu cuerpo, así que si tus ojos son buenos, también todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad y si la luz que tienes resulta ser oscuridad, ¿qué negra no será esa misma oscuridad? Y finalmente, la Biblia al día traduce este pasaje de la misma manera, para que entre en tu espíritu escucha. Si tienes ojos puros, habrá luz en tu alma, pero si tienes los ojos nublados por los malos pensamientos, tienes sumida el alma en oscuridad espiritual y no hay oscuridad más negra que esa. Y si me dejan decírselos en mis propias palabras, queridos hermanos, Jesucristo en esta porción lo que quiso decir fue esto. No hay peor oscuridad y ceguera que la que no te permite darte cuenta cuando muchas veces estamos mal delante de Dios. Se los vuelvo a repetir, no hay peor ceguera, ni hay oscuridades más densas que aquellas que no nos permiten entender que estamos mal delante de Dios creyendo que estamos bien. Porque muchas veces creemos que estamos bien y delante de nuestros pensamientos nos justifican, nuestros razonamientos nos justifican y creamos toda una serie de argumentos para decir que estamos bien y que estamos justificados, pero delante de Dios estamos mal. Esa es la ceguera espiritual de la que Jesucristo está hablando en este primer misterio. Cristo nos habló y nos dijo, tengan mucho cuidado que lo que ustedes creen que es luz dentro de su mente no resulte siendo tinieblas, porque de cierto os digo que no hay tiniebla más oscura que esa. Déjenme darles unos ejemplos para que puedan entender a qué va dirigido este mensaje de Jesucristo. Una persona que vive por ejemplo en adulterio, una persona que por ejemplo tiene dos familias, una familia pública y una familia escondida. Entonces tal vez una persona se trata de justificar de esta manera, ¿qué culpa tengo yo de haberme enamorado de dos mujeres? De todos modos yo he sido un buen padre para mis hijos de mis ambas familias, he sido un buen hombre para mis dos mujeres, tampoco es que he andado con cualquier mujer, solo he tenido dos mujeres en mi vida. De por sí, cuando nosotros leemos la escritura, encontramos que Abraham también tuvo varias mujeres, tuvo a Agar, tuvo a Sara, tuvo a Setura. La verdad es que no estoy tan mal delante de Dios, la verdad es que he sido íntegro. Esa es una falsa luz que dentro de nuestro corazón termina resultando en tinieblas. Cuando una persona cree que este actuar está bien. Otro ejemplo, una vida de homosexualismo, una persona que empieza a decir, no, yo desde que tengo memoria a mí me gustan los hombres. Dios me tuvo que haber creado así. Si yo desde niño siento atracción por las personas de mi mismo sexo, Dios me tuvo que haber creado así. Además, con todas las mujeres que yo anduve, todas me trataron mal. ¿Qué culpa tengo yo de haber encontrado el amor en un hombre? Dios quiere que yo sea feliz. Este es un ejemplo de luz, de una falsa luz que no es más que perversas tinieblas. Número tres, una persona que quiere justificar su vida de avaricia. Una persona que heredó de sus padres propiedades, que heredó casas, que heredó dinero y tiene que repartir la herencia entre los hermanos. Pero dice, no, yo no voy a repartir nada entre mis hermanos, porque de por sí ya mis hermanos tienen mucho. ¿Para qué les vamos a dar más? Esta parábola de Jesús y este misterio de Jesús revelado nos confronta en el sentido de cuántas veces nosotros creemos que estamos bien, pero resulta que estamos mal. Otro ejemplo, una vida de rebeldía. A mí todos los pastores me han hecho daño, todos los pastores me han maltratado, por eso es que yo hago lo que me da la gana y no le rindo cuentas a nadie. De por sí, vea usted las noticias, cómo andan los pastores, ¿verdad? Ahí tenemos un pastor que está siendo enjuiciado por acoso sexual, múltiples acosos sexuales y hasta parece que abusos sexuales. Por eso yo mejor digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastores me hará descansar. Pero yo cuentas a nadie le rindo mejor por eso. Mil y un argumentos que justifican la rebeldía. Y un día de estos me contaba mi esposa, y termino con este ejemplo, mi esposa me contaba que hay una nueva tendencia que se llama OnlyFan. Y es acerca de mujeres que tienen una plataforma, ¿verdad?, donde se ponen, donde se toman fotos sexys, ¿verdad? Y los hombres pagan una pequeña cuota, ¿verdad?, como de suscripción y entonces tienen acceso a todas las fotos sexys. ¿Qué luz habrá en la mente de estas mujeres? Bueno, de por sí esto no es pornografía. Al final estamos entre adultos, ¿no? ¿Qué daño le estoy yo haciendo a la gente? Esto no es pornografía. Pero saben ustedes una cosa, todos esos argumentos, basura, que nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente, créanme que nunca convencerán al Señor. Y de esto es, este es el primer misterio que el Señor hoy nos está hablando, la lámpara del alma, las mentes tenebrosas. Déjenme darles un ejemplo de una mente tenebrosa en la Biblia. ¿Saben ustedes quién tuvo una mente tenebrosa en la Biblia? Una persona que su luz le resultó oscuridad, los fariseos. Los fariseos persiguieron a Jesucristo, mataron a Jesucristo y mataron a sus apóstoles y pensaban que estaban haciendo cosas buenas delante de Dios. Cuando el Sanedrín estaba a punto de flagelar a Pedro y a Juan porque habían sanado a un cojo con más de 40 años. Imagínense ustedes qué cosa, ¿verdad? Querer flagelar a alguien por haber sanado a alguien. Dice la Biblia que Gamaliel reunió al Sanedrín y les dijo, si esto es de Dios, ustedes no podrán destruirlo. Cuidado, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y Jesucristo mismo advirtió a los discípulos y dijo en Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús dijo, Os echarán de las sinagogas y vendrá el momento cuando cualquiera que les quite la vida a ustedes pensará que está haciendo un servicio delante de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes la falsa luz que puede haber en una persona? Ellos pensaban que estaban haciendo un servicio delante de Dios. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que Dios estaba probando lo que ellos estaban haciendo. Eran incapaces de darse cuenta de que estaban sumergidos en una completa oscuridad espiritual. Y de esto es lo que el Señor hoy nos está hablando. ¿Saben ustedes una cosa? Yo en mis 34 años de edad, que ya casi voy a cumplir, me he dado cuenta, me he dado cuenta, y escúchenme bien los hijos, y sobre todo los que todavía no tienen 30 años, porque es hasta los 30 años cuando está demostrado que madura el córtex prefrontal que tiene que ver con las decisiones en nuestra vida. Y es por eso que la mayoría de las personas que se ponen tatuajes lo hacen antes de los 30 años. Yo me he dado cuenta en mi vida, me he dado cuenta en mi vida, que muchas veces cosas que yo pensé que eran correctas estaba totalmente equivocado. Cosas que yo pensé que eran justas y correctas, me he dado cuenta a lo largo de mi vida que estaba completamente equivocado. Y ayer yo le contaba a la congregación y mis papás estaban aquí sentados entre las bancas. Y yo les confesaba, les contaba a la iglesia que cuando yo tuve 22 años, tuve una novia que tenía 30 años. Y no era una relación pecaminosa, pero escúchenme el tipo de relación que era. Y fue una relación con una muchacha que estuvo divorciada porque el esposo le había sido infiel, tenía un hijo. Entonces mis papás se metieron en la relación y yo me agarré con mis papás, pero fuertísimo. Y hubieron discusiones fuertísimas porque mis papás se metieron en ese asunto. Y yo tenía mil y un argumentos para poder razonar y demostrarle a cualquier persona que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero cuando ahora han pasado los años, yo digo, gracias a Dios que mis papás se metieron en ese asunto. Tenían razón. Y ayer yo también lo decía, muchas veces en todos estos años, ya ahora en enero la iglesia va a cumplir nueve años. Nueve años de ser pastor general de esta iglesia. Empecé muy joven como pastor general con 26 años a pastorear esta congregación. Cuánta paciencia no me ha tenido el pastor Rubén porque en todo este proceso me he dado cuenta que tantas veces he sido cabezón, majadero, mañoso, diciendo, no hombre, el pastor Rubén está mal. Lo que pasa es que son los años lo que no lo deja ver bien. Y con el paso del tiempo me doy cuenta que soy yo el que está en tinieblas. Que el Espíritu Santo hoy en esta mañana te hable al corazón, que el Espíritu Santo en esta mañana te hable a lo profundo de tu espíritu y te hable tiernamente y te pueda hacer ver las cosas como son. Y si hay tinieblas ahorita en tu mente, que el Señor las disipe y te permita ver las cosas realmente como son. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo una persona puede ser libre de las mentes tenebrosas? Porque no nos podemos ir de este lugar sin saber cómo ser libres. ¿Cómo puedo ser yo libre de una mente tenebrosa? ¿Cómo puedo yo cambiar esa luz falsa que es tinieblas por la verdadera revelación e iluminación de Dios? Muy sencillo. Vean lo que dice, y no lo busquen, solo déjenme leerles estos tres pasajes. Vean lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 7. Dice la Biblia, No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. Saben cuál es el primer ingrediente para poder ser libre de una mente tenebrosa. Tenemos que renunciar a ese orgullo que tenemos del tamaño del planeta Tierra. Porque hay personas que nadie, absolutamente nadie les puede corregir, les puede aconsejar. Nunca piden consejo, nunca piden una segunda opinión, no le rinden cuentas a nadie. Son sabios en su propia opinión. Y es en su propia opinión que se encuentran sumergidos en tinieblas. No seas sabio en tu propia opinión. Tiene que ver con un asunto de orgullo. Porque hay personas de que absolutamente nadie les puede decir nada. Ni sus papás, ni sus hermanos mayores, ni sus pastores. Nadie, nadie, a nadie le rinden cuentas. Toman decisiones siempre sin vendirle cuentas a nadie. Porque son doctores en filosofía. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal. Número uno, hay que renunciar a nuestro orgullo gigantesco. Número dos, dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 105. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oigan lo que estamos hablando. El misterio de Jesús tuvo que ver con una oscuridad densa. La falsa luz que se convierte en densas tinieblas. ¿Cómo puedo ser yo libre de esa mente tenebrosa? Cuando yo me olvide de mi propia justicia. Y cuando yo deje de justificarme por mis propios pensamientos. Y me importe lo que realmente dice este libro. Es cuando yo voy a tener una lámpara que alumbre mi camino. Deja que la Biblia sea la lámpara de tu camino. Y deja de que tus pensamientos dejen de ser luz para ti mismo. Quiero dar un ejemplo que mencioné ayer. Un día de estos estaba, es la importancia de hacer a un lado el orgullo y que sea la Biblia la que sea luz. Un día de estos anuncié en Teología Paulina que voy a dar un curso que se titula Biología para Estudiantes de la Biblia. Es un curso en el que un mes entero vamos a estar estudiando la evolución de los homínidos. Porque el ser humano, biológicamente hablando, la biología propone que el ser humano evolucionó de los homínidos, no del mono. Cualquiera que piense que el ser humano evolucionó del mono, no entiende la teoría de la evolución. Pero este va a ser un curso en donde vamos a estudiar qué realmente enseña la teoría de la evolución. Y al final vamos a dar un criterio de qué debería pensar un cristiano maduro con respecto a la teoría de la evolución. No es un curso de Biblia. Es un curso de ciencias. Yo estudié ciencias, por eso doy cursos de ciencias. Y una persona, ¿verdad?, escribió en el Facebook, estos mercaderes de la fe, ¿verdad?, que quieren reconciliar ahora la Biblia con la evolución y no deberían cobrar por predicar el Evangelio. Y yo tengo mi carácter, ¿verdad? Entonces, enojado, ¿verdad?, por haber juzgado sin conocer los contenidos del curso, le escribí. Yo no sabía que el Evangelio era la teoría de la evolución, coma, payaso. Y entonces vino mi esposa y me llamó la atención y me regañó. Y me dijo, no, usted no le tenía que haber hablado así. Y entonces yo empecé, empecé yo, ah, mire, es que esto y aquello y lo otro. Argumentos, argumentos, argumentos. Una falsa luz, una falsa luz que quiere iluminar, pero que no es luz, es tinieblas. Pero, ¿qué dice la Escritura? La otra mejilla, ¿no? Claro que estuvo mal. A esto es lo que Cristo se refería con esos dos simples versos. La lámpara de los ojos, la lámpara del alma, la verdadera luz. Este era el misterio revelado por Jesucristo. Y finalmente, dice la Biblia en el Salmo 36, versículo 9. ¿Saben ustedes por qué razón es importante que sea la luz, la Biblia, realmente nuestra luz? Porque la Biblia dice en el Salmo 36, versículo 9, dice, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, no en mi falsa luz, que a veces es pura tiniebla. En su luz vemos la luz. ¿Ya entienden ustedes por qué Jesús, por qué al finalizar el capítulo número 7 de Mateo dice, y cuando escucharon que Jesús habló todas estas enseñanzas, se preguntaban de dónde éste sacó esta sabiduría? ¿Ya entienden? Porque estaba escrito, abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas ocultas que estaban desde la fundación del mundo. Amén. Por seis meses vamos a estudiar en esta iglesia los 21 misterios que Jesucristo nos reveló. ¿Están listos ustedes para que el Señor les revele estos 21 misterios? ¿Están listos para aplicarlos en su vida? ¿Ya entienden por qué les dije que los misterios en la Biblia no son cosas, pasajes oscuros? Los misterios en la Biblia son cosas que entran aquí. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero terminar a la luz, bajo la administración del teclado. Yo quiero invitarlos por un momento, ya nos vamos a despedir. Quiero invitarlos para que cierren sus ojos. Que esta parábola del Señor entre a tu vida. Aplícala en tu vida. Cierra sus ojos. Inclina su rostro. Puedes orar conmigo de la siguiente manera. Ayer la iglesia oró conmigo. Pueden orar ustedes hoy también conmigo. Con estas palabras. Pueden orar conmigo de esta forma. Padre en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque los misterios que estaban ocultos, se los revelaste a los simples, se los revelaste a los niños, porque así te plació, oh Padre. Por eso te alabo. Por eso te alabo. No me justificarán, no me defenderán más. Será la Biblia, será tu palabra, la que me mostrará la luz, porque en tu luz vemos la luz. En el nombre de Cristo Jesús, que toda tiniebla, toda tiniebla que hay en vuestras mentes, toda tiniebla, toda mente tenebrosa que haya en este lugar, tiene que ser disipada porque la luz de Cristo alumbra hoy en tu vida. Dice la Escritura, la luz del mundo vino y las tinieblas no prevalecieron sobre ellas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, que Jesucristo hoy ilumine en tu vida y te permita ver tus propios errores, de los cuales eres incapaz de autocriticarte muchas veces. Que la luz de Cristo disipe ese orgullo planetario. Que la luz de Cristo disipe las tinieblas, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2, y la tierra fue vaciada y desordenada y había oscuridad sobre la faz del abismo. Pero dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y le fue la mañana y la tarde, día 1. Que hable el Señor hoy en tu mente una vez más, como habló en medio de la tierra caótica. Y el Señor diga, sea la luz, y puedas ver con claridad en el nombre de Jesús. Sal de este lugar, hoy viendo con claridad los ojos de Cristo. Hoy recibimos Señor este primer misterio, y estamos listos para recibir el resto.